¿Cuál es la importancia de adherir a la incorporación de QM en la provincia de Buenos Aires? En segundo término, a nosotros nos ahogaron el 2 de abril, a ustedes los están ahogando hoy y todas nuestras solidaridades de familiares de víctimas a esta convocatoria, son parte nuestra, cualquier medio que nos difunda nuestras actividades y nuestros reclamos es parte de familiares. En el día de la inundación, luego respecto al resto de las marchas, ¿se sintieron contenidos de alguna manera por el canal este que aquí en la ciudad de La Plata todavía no lo podemos ver? Contenidos y apoyados, vuelvo a repetir, no sé pero fue uno de los primeros medios que nos dio voz y difusión en esto, lo cual para nosotros es algo muy importante y estamos muy agradecidos con ustedes. ¿Cómo está la situación ahora, luego de que ya pasen varios meses de la tragedia? Hablábamos fuera de cámara de un subsidio. Sí, están ahora, el Intendente Pablo Urrera está repartiendo un subsidio discrecional de 2.500 pesos a los damnificados, no a las familias de víctimas y bueno, hoy hay un corte en 7.32 por ese subsidio discrecional. Algunos sí, otros no, digamos, según lo que decida el Intendente Pablo Urrera y la cifra de 2.500 pesos es irrisoria con las pérdidas que hubo. Bien, nosotros desde QM Noticias seguramente vamos a seguir trabajando en esta situación y acompañando a los vecinos y te agradecemos que te hayas acercado a nuestro stand y que apoyes esta movida que se va a llevar durante todo el día de hoy. Y bueno, nada, venimos haciendo y pidiendo que cada uno diga su nombre, apellido y pida aire por QM. Gracias, el agradecimiento es nuestro hacia ustedes, digamos, y no tenemos menos que estar al lado de ustedes hoy que ustedes nos soliciten. Muchas gracias por darnos aire y tengan aire ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias.